La Cámara del Trabajo no concedió el recurso presentado por la multinacional Monsanto. Esto significa que las obras en la localidad de Malvinas Argentinas continuarán paralizadas. La Cámara del Trabajo, a través de su sala segunda, no ha concedido el recurso extraordinario de casación presentado por la firma Monsanto y por Malvinas Argentinas. Con esto, ¿qué significa? ¿Que las obras continuarían paralizadas? Van a continuar paralizadas y el significado jurídico o procesal, mejor dicho, quiere decir que hasta acá, por lo pronto, se les van cerrando las puertas y se va confirmando aún más la posición de los amparistas, tanto de los vecinos de Malvinas como del Club de Derecho, que son los dos actores en la causa. Pero sí le queda otro recurso, que es un recurso directo o de queja, ante el Tribunal Superior de Justicia, donde directamente ocurrirán ante el máximo tribunal provincial para solicitar ahí que se abra la vía de la casación, que no le fue concedida, en este caso, por la Cámara a través de la sala segunda. ¿Qué argumenta la Cámara para no otorgarle esto? Que es inadmisible que ninguno de los puntos señalados como puntos de agravio reúnen los requisitos para impugnar la sentencia. ¿Qué opinas del club de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derechos